Buenas tardes a todos. Mi nombre es Debbie Campagna. ¿Cuál es tu nombre? 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 Bienvenido. Para empezar esta clase vamos a cantar una canción y a practicarla. A ver... A ver los dos minutos. A ver... Me acirco... Pi, pi, pi... Swans, swans, swans... Pi, pi, pi... Me acirco... Swans, swans, swans... Elu, elu, elu... ¿Te has escuchado? ¿Vale a ver? ¿Vale a ver? ¿Vale a ver? Viste de hielo es porque está comiendo hielo. Ya. Ahora, cuando se viste de azul, de blue, es porque tiene una fiesta de tul. ¿Qué color es este? Blue. El blue. Muy bien. ¿Vale a ver? ¿Vale a ver? Ok. ¿Vale a ver? 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 Muy bien. Entonces, ¿cómo se llamaba el gatito? Romeo. Romeo, ¿no es cierto? Estas han sido las vestimentas del gato Romeo. ¿Qué color era este? Green. Green. ¿Este? Blue. Purple. ¿Este qué color es? Red. Red. Very good. Orange. Orange. Blue. Blue. Very good. Yellow. Yellow. White. Very good. Thank you. Stand up, please. Come here and sit down. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer magia. A ver, te sientas aquí. ¿Aquí? ¿Tú te sientas aquí? Very good. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué son los hitos? Estos son los hitos del gato vaquero. ¿Ya? Vamos a hacer magia. Grande. Ya. Yo traje un sombrero mágico para esta clase. ¿Qué creen que tiene este sombrero? Tiene una estrella. ¿Qué necesitan? ¡Una estrella de magia! Sí, vamos. Es una varita mágica, ¿ya? Sí. Sí. Les traje también unas pinturas. ¿Ya? Vamos a hacer magia. Hola. Vamos a sacar los materiales. ¿Cuántas cosas que tiene? Sí, muchas cosas tiene este sombrero. ¡Ah! Es un sombrero mágico. ¿Y los quince? Espera, vamos a hacer magia. ¿Qué? 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 ¿Cómo hacen eso? Ya, vamos a ver. ¡Hola! La... 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 Verá, ¿no? Nosotros nos vamos a aprender unas palabras mágicas que son ojos, pocus. A ver, repitamos todos. Ocus, pocus. Ocus, pocus. Ocus, pocus. Ya, ¿verdad? El gatito dice que digamos, ocus, pocus. Y vamos a decir, yellow, 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 tres veces y el color va a aparecer. A ver, un, dos, tres. Digamos, ocus, pocus. Ocus, pocus. Yellow, yellow, yellow. Yellow, 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 yellow. Que aparezca el color yellow. Que aparezca el color yellow. Papás. ¿Qué color es este? Yellow. El yellow. ¿En qué se convierte el gato entonces? Yellow. Ya tenemos al gato color yellow. A ver, ahora sí necesito la ayuda de ustedes. Ok. Yo voy a dar la tapita primero aquí atrás. Ahí. A ver, ¿qué podemos hacer? Imagínate. ¿Qué es? Bien, mi amor. ¡Hala! Vamos a hacer. ¿Qué haces? Vamos a hacer. A ver, ahora vamos a sacar el color azul. ¿Cómo decimos azul? ¿En? Blue. En blue. ¿Cuáles son las palabras mágicas? A ver, ¿qué vas a hacer ahora? Pocus. 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 Todos decimos blue, blue, blue. Que aparezca el color blue. Que aparezca el color azul. Azul. Aparece un color azul. El blue. ¡Wow! ¿De qué color es el gatito entonces? ¡Blue! Blue. Very good. Tenemos el gatito blue. Ahora, ¿cuál? Yo quiero... A ver. Vamos a destapar. Pero a mí ya me toca sacudir. Ya. Ya vamos con ti, ¿ya? No nos vamos a participar. Sí. No me va a tocar. Nos vamos a transformar a los gatitos. Ahora, ¿qué color vamos a hacer aparecer? El color red. Entonces, ¿cuáles son las palabras mágicas? Ya se ha dicho. Ocus. Ocus. Ya se ha dicho. No importa. Ocus. Ocus. Red. 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 A ver, que lo diga. A ver, si no me va a aparecer el color. Ocus. Ocus. Red. 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 Que aparezca el color. Red. Muy bien. Entonces, ¿este gatito en qué se transformó? En red. En red. Muy bien. Ahora vamos a hacer una mezcla de colores. Me voy por la parte de allá. Yo quiero el rojo con el amarillo. A ver, acá vamos a hacer, ¿ya? Después. Acá. Ya ves. ¿Qué tal? Todo montito. A ver. Aquí, ¿qué color vamos a tener? Aril azul. Si mezclamos el amarillo con el azul, ¿qué color nos faltará? Descubramoslo, ¿ya? A ver, vamos a mezclar el amarillo. A ver. Saca un poquito del amarillo. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver, vamos a tomar el color yellow. Y vamos a poner un poquito aquí. Vamos. Ya vemos el color yellow. Eso. Muy bien. Aquí. Ahora vamos. Otro poquito. Otro poquito. Otro poquito. Para que se perdizca mucho la color. ¿Con qué color dijimos que vamos a mezclar? Con... Vamos a mezclar con el color red. A ver qué color nos atreve, a ver, descubramos, ¿ya? No, yo que tengo la cara. Pues eso. Ya, ahora sí mezcla, ¿no? Entonces nos falta color amarillo. Ponle otro poquito de amarillo, ¿ya? Orange. Orange. Pero vamos a hacer la magia para que se convierta en gato, ¿ya? A ver, pasen en la varita, ¿ya? A ver. ¿Cómo eran las palabritas? Ocus, pocus. Ocus, ocus, ocus. Orange, orange, orange. Que se convierte en color... Orange. Ahora sí, dátele. Date, date, come aquí. ¿En qué color se convierte? Orange. Orange. ¡Hala! Y finalmente vamos con... Matías. ¿A ver? ¿Por qué no me convierte? Ya. A ver. ¿Qué le llamamos? Imparta un color. El último color. ¿Quién quiere hacer ustedes el último color? Yo. Ya. Yo quiero hacer el último. Ya lo tocan a mezclar entonces, ¿ya? A ver, vamos a poner un poquito de color azul. El blue. A ver, vamos a poner un poco del color blue. Y ahora un poco del color red. Y ahora un poco del color blue. Eso. Ya, ahí nomás. Ahora sí, mezclale. No. No. Ya, salió un color, ¿ya? Pero es un color muy secreto. Ahora sí, vamos a decir. ¿Qué color? ¿Qué color saldría? A ver. El purple. Ajá. A ver, yo voy a decir las palabritas mágicas con ustedes, ¿ya? A ver. Ocus, pocus. Purple, purple, purple. Que salga el color. Púrpura. El purple. El purple. Very good. Y finalmente, ¿qué color nos falta? Yo. Yo quiero. Yo quiero. A ver, ya vamos por allá. Yo quiero. ¿Qué color nos falta del gato? Red y blue. No, no. ¿Qué color nos falta del gato? El red. No, nos faltan el green. Y green. El red y green. Nos faltan, ¿cierto? Red y green. A ver, entonces vamos a mezclar en esta tapa los dositos. A ver, uno va a poner un color y el otro el otro color, ¿ya? A ver. A ver, vamos a mezclar el azul. Green. ¿Por qué? Bueno, esto puede ser. Yo quiero green. Y con red. Green red. A ver, ¿qué se hace? Green red. Green red. Green red. Ajá. Ahora, Mateo, vamos a poner el color. A ver, voy a elegir. Ajá. El hielo, ¿ya? Para que nos salga el color mágico, ¿ya? O si no, no nos va a salir. A ver, yo te tengo la tapa. Eso. Méscrala, méscrala, méscrala. Ya está dando el color. No le aumentamos otro poquito de amarillo. Y el hielo. Eso. Ya está dando el color. Otro poquito para que se haga más claro. Ahora vamos a taparle, ¿ya? ¿Qué color creen que va a salir? ¿Eh? ¿Cuál nos falta? El green, ¿no es cierto? A ver, tú haz la magia entonces, ya. A ver. Ocus, pocus. Ocus, pocus. Green, green, green. Que salga el color. Green. 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 No salió otro color. Pero es parecido, ¿no es cierto? Porque este es blue y este es como más verdecito, menta, ¿no es cierto? Entonces este es el green, ¿ya? Entonces, ¿de qué color tanto tenemos los gatitos? ¿Qué color es este? No, me falta uno. ¿Qué color es este? Purple. Este, 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 el blue, ¿qué color es este? El red y este, el green, ¿no es cierto? Ya. Ahora, les voy a traer unas hojitas. Ya vamos a pintar. ¿Te gusta pintar? ¡Sí! 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 ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ah! Una uva. Este es un frutero, ¿no es cierto? ¿Qué tanto tenemos? Puma, una perra, una manzana. ¿Y esto es un frutero? Ajá. Un agapol. Panas. Ok, a ver. A ver. Mateo, gracias. Eni, Bonita. Y Matías. Ya. A ver, ahora vamos. Vamos a poner los colores, las tapas. No puedes pasar las tapas. Vamos. Ya. Aquí vamos a compartir los colores, ¿no? A ver. Y yo también quiero verde. Ya, todos vamos a tener todos los colores, ¿ya? Y green. Y white, y black. Ya tienen el yellow. Ok. ¿Cuál nos falta? El red, el red. A mí me gusta el red. A mí también el red. Ay, ¿cómo? A ver, aquí tienen el red, el red. ¿Cuál nos falta? A ver. El green. Yo también quiero red. Yo también quiero red. Quiero green, red, black. A mí vienen el green, el green. ¿Cuál más nos falta? Y el white. Y el white. Y el white. Y el white. Pásame esta tacita de aquí. Esta de aquí. A ver, yo quiero el rojo. Ya. A ver, mientras yo mezclo, ¿qué vamos a pintar? Vamos a pintar de color hielo las bananas. Vamos a pintar de color hielo las bananas. A ver. A ver. A ver, mi pincel, mi pincel. Ah, se hizo verde oscuro. Sí. Sí. Acá es más agua. Ah, gracias. Ya, a ver. A ver, ¿qué vamos a hacer? Ten tu pincel. Gracias. Yo quiero ver. A ver, tu pincel. El amarillo es mío. ¿Tu pincel hay un? El amarillo. Ese es mío. ¿Este es mío? Este es mío. ¿Ya no? Ok. A ver, vamos a pintar de color hielo las bananas. Del color hielo. ¿Cuáles son las bananas? Las. Uh-huh. Las de abajo. Sí. Pintemos, ¿ya? Yo estoy pintando esta manzana de rojo. Ok. ¿Y qué color es este? ¿Eh? ¿Rey? Sí. Uh-huh. El rey. Sí. Me gusta pintar. No importa si cambia de color, ¿verdad? Sí. A mí a veces me gusta besar. Pintemos bien bonito, bien bonito, bien bonito, bien bonito, ¿ya? Bien despacito, bien bonito, que nos salga muy hermoso ese dibujito para pegarlo en la red. A ver. Mientras ustedes pinten, yo voy a mezclar los colores, ¿ya? No importa si se me sale. No, no importa, pero... ¿Y qué color es ese dibujito? No. No. No, no, mira, si se me sale. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No. No, no, no. No, no. No, no. No, no. El platito lo vamos a pintar de color blue. Thank you. You're welcome. Después vamos a pintar las demás frutas. Gracias. Mientras tanto pinten el platito de color azul. Qué bonito que les está mirando. Sí, es más brillante rojo, es más brillante y es más brillante. A ver, ¿quién era este Matías? Se llama Mati. Mateo. Gracias. Ahora vamos a pintar el hielo de las bananas, ¿ya? Ya le pinto. Sí. Orange. ¿Qué pasa si se me suele? No puedo moverme. Sí. Sí. Sí, sí. ¡Gracias! Ya les tengo el color purple. De aquí vamos a tomar todos, ¿ya? Porque hay bastante. Yo ya le hice el color purple. ¿Ese es color red? Píntale, píntale encima, ¿ya? ¿Qué color nos falta? ¿Te viste el quince? Quincecito, quince. Gracias. Eso. Me están quedando bien estas mananas. Muy bonitas, muy hermosas. Me están quedando bien estas mananas. Aquí está el color orange. Yo le estoy rindiendo a tu pincel. A ver, ¿dónde? Ya, el orange. No, este es orange. ¿Ya? Verde. El red. ¿Ese hace parte del red? A ver, te lo doy la mano. Yo quiero pintar de verde a este. ¿Qué color es el verde? Este. El green. Uh-huh. Sí. Aquí quiere Cancer. Ajá. Un caldo de verde. A ver de verde. Mera. ack. Escucho pincel. Very red. ¿De las cuisinas es el azul? Es como yo me bañaba en un barzo, para mí me estaba bañando en una botella verde. Yo tengo una tina verde. ¿Ah, sí? Yo tengo muchas tinas buenas. ¡Qué bonito! Ya, pintemos, pintemos. Tú te bañas en una ducha. Pintemos, pintemos rápido. ¿Te llamo? Ya, ya. Ya. ¿Qué color te falta pintar? La tangerine. El orange. Pístalo. Tiene una u. A ver, acá vamos a pintar la piel, la pérdida, ¿ya? Ahora voy a hacer mi nombre. Con el azul. No importa si no, no importa si no, si se me acelera. No importa. No importa. No importa si no, si se me acelera. collaboration. A ver, por acá, ¿quién va a terminar ya? A ver, por acá, ¿quién va a terminar ya? ¿Puedo pintar así? ¿A mí? ¿Puedo pintar así? ¿Puedo pintar así?